Cuando salí de mi pueblo Había tristeza en mi rostro Me despedí de mi madre Con lágrimas en mis ojos Me fui pa' tierras lejanas Aquella tarde de agosto Cruce ilegal por el ser Igual que muchos paisanos Quería juntar un dinero Y regresarme en un año Quería comprar una casa Para mis padres y hermanos Pero todo en esta vida Uno pone y Dios dispone Trabajando noche y día Deje mis años de joven No he podido regresar Porque así fue mi destino Y aunque no quiera quedarme Me arrastrarán tantos motivos Ay, ay, ay Quiero regresar Quiero regresar Perdístemelo, Dios mío Aquí formé una familia Aquí nacieron mis hijos Y aunque ilegal Y aunque ilegal siga siendo Por ellos me sacrifico El tiempo pasó volando Por Dios que no me lo explico Ahí les va mi despedida Gracias por oír mi canto Gracias le doy a la vida Por haberme dado tanto Muy duro sigo luchando En los Estados Unidos Mas nunca podré olvidarme De mi México querido